Fue una invitación de la Secretaría Académica de la Universidad a través de la profesora Ana Bogliotti de poder hacer un e-book reuniendo la historicidad de las tres áreas y bueno, la cual estamos muy agradecidas con ella por esta publicación. ¿Cómo fue el proceso de compilar estos artículos, de decidir qué cuestiones se iban a abordar? Bien, las cuestiones son sobre la historia que enmarca la universidad y el nivel inicial. Y bueno, fuimos invitando a las distintas áreas a que pudieran escribir y volcar las prácticas y sus experiencias vividas a lo largo de estos casi 50 años que tiene el nivel inicial dentro de la universidad. Y bueno, así se reunieron los 15 artículos con gran variedad de autoras, todas mujeres.